¡Wow! ¡Increíble! Ya está aquí Assassin's Creed Origins ¿Qué tal? Buenas, soy Greywolf Vamos a empezar Rapidito con esta campaña Que tengo muchísimas ganas de De probarla ya El objeto de la calamidad, perdón Ah, vale, y esta recompensa del club Que llevaba ya bastante tiempo Vale, dejadme comprobar un segundo Especificaciones Como 30 hercios, no me jodas Vale Sí, estoy jugando en una televisión En 55 pulgadas ¿Qué se le va a hacer? Gráficos... Sí Y una televisión tiene una frecuencia De muestreo de la hostia, así que Esto ya es otra cosa Vale, con mi GeForce GTX No sé si me estaréis escuchando muy bien Con la música y ya Pero bueno Tengo 4 gigas de los 8 Dedicados de la gráfica Muy alto, muy alto Vale De momento voy a dejarlo así Y si veo que tal Pues ya lo iré cambiando En los siguientes vídeos Venga Vamos para ahí Pero ya ¿En serio? ¿En serio, tío? Hay dificultad en Assassin's Creed Esto sí que es algo nuevo Venga, por favor Qué nervios Por supuesto intentaré subir Todos los días un vídeo Dos Si estoy Muy emocionado Y tienen buena acogida Y ya está aquí El comienzo del fin Siwa Wow, impresionante Uy Estoy viendo un poco de Te harina en la imagen Pero igual puede ser por la frecuencia Hostia, esto no es O sea que es del juego No es una cinemática Sonido de incómodo ¡Ajá! 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 ¡No! 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 Un año después... ¡Eres el Medjay de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? ¡No soy el Medjay de ninguno! ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Neck! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! ¡Dormir! ¡Ya no duermo! ¡Yo espero en las sombras para mataros a todos! ¡Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa! Vale, de momento... es una pasada... ¡Mmm! ¡Me estoy aliendo en tutorial! ¡Mataste a mi amo y me diste por muerto! ¡Ha sido un error! ¡Tu amo era un asesino! ¡Había jurado protegerle! ¡Es una cuestión de honor! ¡Yo soy el Medjay de Siwa! ¡Entonces serás un rival! A ver porque yo en los vídeos que he visto... ...lo poquito que he visto de gente jugando... ...muy pocos utilizaban el... ...el escudo, la verdad... ¡Eres rápido, Medjay! ¡Pero yo soy más fuerte! ¡No! ¡Gol! ¡A la verdad! ¡Gol! ¡Gol! ¡Besquí! ¡No! ¡Para para mi! ¡No! 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 Joder Me mola el pelo de Vajek Vamos a acabar con esto ya Anubis te espera Vale Que pasada Esto es Assassin's Creed Siempre hay una salida Aquí no hay apoyo Indagaré cómo llegar a otra sala Anda Los escarabajos vendrán de algún lado Joder Que pasada Se sabía que iba a haber un Assassin's Creed En Egipto Desde Uy Alt, que raro Desde el Brotherhood Que incluía unas postales en la edición Codex Edition En una de las cuales figuraba un Un hombre frente a una pirámide con un águila Wow, estoy flipando Y luego más tarde Creo que fue al Al salir Unity Se filtraron supuestas imágenes de un tío también Con pelo así Negro Uy, no me va a gustar esta manera de trepar Estaba demasiado acostumbrado a las otras Joder Joder, la presa ilumina, tío Y estas cositas son lo que pasa Cuando Dejas descansar Una franquicia Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos Y haces las cosas bien Perdona, Granamón Esto me hace falta Vale, o sea, esto Localiza cosas en el juego Es Digamos No es la vista de águila No lo vamos a llamar así Le ponen la excusa de que es un tema de Del Animus, ¿no? Todavía estamos por ver el presente Y digamos Lo que hace es Pues eso Resaltar objetos y cosas así Joder Supongo que se saldrá por ahí Así que media vuelta Lo que no sé todavía es cómo coño se corre O va rápido sin más A ver, la verdad que ya A estas alturas agradezco un saqueo rápido Y sobre todo He tenido tantas cosas que hacer en el juego Con un mapa tan grande El perder un poquito menos de tiempo Saqueando cosas con animaciones de abrir cofres Pues qué queréis que os diga Yo no lo voy a echar de menos De momento Es una pasada Y me está gustando Perdón, es que no me acostumbro al alt para Lo estoy jugando en PC por cierto Y como ya os he comentado antes Está conectado el PC a una televisión De 55 pulgadas 4K O sea que lo estoy viendo como si fuera La puta realidad Mira que bien Un cachorrillo morado Vale, me queda ver Una parte de esas de ahí arriba Una de las cosas que más me ha gustado También de este juego Es que ya no hay indicadores De por aquí se puede trepar Por aquí no Sino que directamente Si tú crees que puedes trepar Dale Y treparás Está todo muy simplificado Ahora ya directamente Parece que con el alt No necesitas nada más Me parece que esto es lo que he visto antes Que pensaba que no Sí Sí, ahí estaba eso en efecto Me la saco de Lala Oh Dios Venga, un último vistacillo Y ya lo dejo Lo prometo O sea que alt para arriba C para abajo Me gustaba más antigua forma de E y C creo que era E y C creo que sí Oh wow Quizá sea Un único destino Con muchos lugares Venga está bien Vamos a dejarlo Y vamos a continuar Joder que no estamos aquí Para recoger mierdas Que le den Y por cierto He visto que había Una opción Para los que estaban Suscritos a Twitch Prime O así Para conseguir El outfit de Aguilar Aquí en el juego Como no se pueda conseguir De otra forma Yo lo siento mucho Pero me voy a cagar En su madre Arriba Luz A ver En serio ¿En serio puedo trepar Por aquí sin más O cómo va esto? ¿Sí? Perdón Es que prácticamente No tienes Bueno sí Está Ahí un poco agujereado Pero No tienes ningún indicador De agarrarte Por un lado O por otro Me voy a quedar Con la cosa De saber Dónde está Dónde iba Lo de las arañas Pero Dios mío Gráficas de telas Soldados Pues claro Joder ¿Qué era eso? ¡Cogedlo! ¡Hostia! ¡Muere! ¡Épsefa! ¡Cuidado! ¡Valle! ¡Vené! ¡Vené! ¡Un emboscada! ¡No me digas! ¡Ahí está el medyay! ¡Matadlo! ¡Mátalo! ¡Yo me encargaré del medyay! Se suponía Que estabas muerto Pero eso Nos aseguraremos ¿Jují? Pero tampoco Oye el sonido Veo que has hecho Amigos Era una emboscada Menos mal Que vine a recibirte ¿Eh? ¡Hostia! Ya sé de quién es La voz de... Mira que barba Ha pasado casi un año Amigo Que bien sienta luchar He perdido la práctica En Sigua Todos obedecen A los soldados Por miedo a morir O peor Joder Maté a un enmascarado La garza Cuatro más Ven El camino ha sido largo Descansa Nah No No puedo No hasta ver Las tripas De todos ellos En la arena Dioses Te echaba de menos Ya sé de quién es La voz en español De Bayek Y es Una pasada Es Leónidas Si veis la película De 300 En castellano Es la misma puñetera voz Increíble Ah Ahí estás muchacho En marcha Aseni ¿Qué tal te ha ido Desde que me marché? Ha sido duro Bayek Sin ti los aldeanos Confían en que yo Mantenga el orden Pero los soldados Han montado un fuerte Y tienen el poder ¿Un fuerte en Sigua? Ptolomeo Quiere controlar Toda la región Hago cuanto puedo Para ayudar a los aldeanos Pero no me vendría mal Tu ayuda Joder Haré lo que pueda Pero recuerda Que mis propios asuntos También apremian Ah Sabía que podía contar contigo Semi No le pega mucho La voz del tío De 300 Pero lo hace Un pelín más épico ¿Qué ha pasado aquí? Los acampados Son unos salvajes Si creen Que un campesino Miente Quema en su casa Y las de al lado O peor Madre mía En serio ¿Por qué Egipto? ¿Por qué? Paraos a pensar un segundo ¿Puede haber algo Que mole más que La civilización de Egipto? Bienvenido Valle Sigua te echaba de menos Wow Fíjate Bueno vale así Comprado con un mapa De todo edificios No parece gran cosa Pero es espectacular La cantidad de palmeras Toda la peña que hay Si de momento está lagueando Pero Los pobres alianos No pueden más Nadie puede mover Un dedo en el wahat Sin ser interrogado Amenazado Multado O agredido Hemos aprendido A obedecer Y a no levantar La cabeza Mira como estamos No llamemos la atención El tema de gráficos A ver De momento Quería jugarlo Ya ahora Sí Rápido Y por supuesto Para que vosotros También lo pudieseis Ver conmigo Wow ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí ¿Qué pasa? Dime qué sabes de Libis Joder ¡Eh! ¡Eso es Valle ¡Gran! ¡Diosamon! ¡Sos superdome! ¡ES NUESTRO Valle! Ah, el hogar Desmonta sin miedo, no ir a lejos Adelante, entra La montura va a ser muy importante en este juego Con lo grande que es el mapa Wow Descansa, ha sido un día difícil No he venido a descansar Debo prepararme Jefzefa, jefzefa, de nuevo los soldados Hayek Rabia, mi rabia No, preocupabas mucho Lógico, ya me conoces Mírate, cortes, contusiones Mira, estoy bien Siéntate 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 Yo me hago cargo Se sienten, coño Tú y Aya Yo siempre os cubría Mintiendo a vuestros padres El tiempo pasa Pero aún Confío en ti Cúrale bien ahí Wow, de momento Me encanta Se siente Se siente muy bien Completamente nuevo La verdad No parece casi un Assassin's Creed Y el combate desde luego Alucinante Pensé que nunca despertarías Ah, rabia Me curó Y luego Te dejé dormir Debes estar alerta Para afrontar a Medulamón Es más, amigo ¿Arco nuevo? A ver si te gusta El mejor lugar para darle Es en la cabeza Está bien encordado Lo tense mucho Dispara otra vez Tienes más flechas En el estante Perfecto Uy, no he visto Si había restricciones De vosotros Sí Venimos a hablar Han matado a Rudjek Podría haber sido Tu amigo el Medjay Sal Y defiéndelo Si no fue él ¿Esa del labio Era lo que yo creo que era? Preparad una emboscada Nick Encontrarán mis cartas Y me quemarán la casa Van a ejecutarme Tranquilo Yo me encargaré de esto Cuidado Agáchate, coño ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate Estás demasiado cerca ¡Eh, qué! Joder, F para incapacitar ¿Qué cojones es esto? Ahora por el resto O sea, F para matar Con hoja oculta Vale, un detalle del que No me había fijado hasta ahora No hay minimapa Y no hay... Aquí no lo podrán ver Nadie nos pillará desprevenidos De momento sin seno Indicador de enemigos Despacio y con calma Ah, por cierto Feliz décimo aniversario Assassin's Creed Ha merecido la pena esperar ¡Gracias! ¿Qué qué es eso? No hay Se acabó. Gracias, Payek. Te dije que a esos Naked Jedets les da igual todo. No puedo creer su osadía. Una lástima. Ven, sube. Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa. Sí, por favor. Enséñame, Senpai. Todos los problemas de Siwa están aquí. Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado. Entonces dices que no tienes el poder de un dios. Pero el problema real es ese hombre, Medunamun. Antes de que llegara, había esperanza. La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo en realidad. Qué primitivo. Tienes un fruto del Edén y le das hostias con él. Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote. La trasladaré a una zona más segura. Medunamun. Es el hombre al que te enfrentas. El Ibis. Que si no me equivoco es un ave verdante. Lo encontraré y lo mataré. Medunamun es más fuerte de lo que aparenta. Y lo protegen los mejores soldados. Eso me da igual. Morirás. Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho. Para empezar, tu armadura. Ah, la puedo hacer yo. Las armas son otro tema. Los soldados se lo han llevado todo. Voy a hablar con el herrero. Sí. Benipe podría fabricarte algo. O Senu, buscar lo que necesitas. Senu. ¿Senu? ¿Senu está viva? Sí, tío. Mira quién viene. Si es Senu. Y en gran forma. Rabia la ha cuidado bien. Bendita sea. La gente necesita tu ayuda. Y te devolverán el favor. Entiendo. Ay, Dios mío. Cómo la cetrería. Prioridades. ¿Cómo llamo a la águila? Me encanta la animación de subida de nivel, ¿eh? Nueva misión, el falso oráculo. Nueva misión, equípate. A ver. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nivel sugerido 5. Venga, pues vamos a hacer primero esta. Equipo. 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 Me haría de tener aquí otra arma. Wow. Joder, qué pasada. Vamos a ver. Cobra del desierto. Atuando legendario. Ah, claro, porque tengo la... Bueno, ya los iré poniendo. Vamos a hacer un poquito de... Cazaré para conseguir cuero. Si tienes oportunidad, mira en mi mesa. Los aldeanos piden ayuda. Bueno. 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 Vamos al mapa. Alucinante. Es enorme. Es enorme y va a ser infinito. Genial. Quiero ir aquí. Fíjate. Ya más cero con V. Hostias. Ten cuidado, Bayek. Sí. Mira quien ha regresado al Guajar. Perfecto. Ya veo por ahí... Tema de cuero y tal. Por allí no hay nada. ¿No? Supongo que el resto del mapa está hacia el otro lado. Vale. Necesito sincronizar una atalaya. Lo siento. Ah, vale. Han destruido la estatua. Pero no a los hombres tras ella. Mi viejo puesto de Medjayi. Debería subir a Semu aquí. Bayek, cuidado. Siwa es un lugar peligroso. Gracias, Maru. Tiene una cicatriz en el labio. Que nos indica algún tipo de relación con Desmond. Aunque bueno, ya ha habido otros Assassin... Que interrumpieron el tema de la cicatriz del labio. Y luego salió uno que en principio no era... No tenía relación con Desmond, pero que... Tenía la misma cicatriz. No me acuerdo de la misma. No, he visto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oops ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Me falta un capitán ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Me espeña por ahí Una última llamadita a Senu Vale Vale ¿Pero dónde está el capitán? Vale Vale Ya lo he visto No ¿Qué? ¿Qué? Tío, si estaba Bueno, es igual ¿Qué? Eso es, muere No 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 Ni de coña Ni de coña me meto en el agua No 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 de mí. Te voy a destripar. Ahí. Ahí está. Ahí. Vale, para arriba. Bueno, es como ya estáis viendo, gráficamente es alucinante. O sea, y eso de poder tepar por donde me dé la gana sin ningún tipo de problemas, que es la hostia. De verdad. Los controles son un poquito extraños de momento, pero bueno. Bien, esta lanza la puedo usar. No queda nada más aquí, ¿no? Sí, sí que me queda. Coño, mira qué bien. Una piel rara. Un año esperando esto. Ah, el círculo de piedra. No hace tanto que traje a Gemu aquí. ¿He de intuir que si pulso Alt... O sea, que si pulso C hace un salto de fe? Bueno. De todas formas, vamos a dejarlo aquí. Continuaré en el próximo episodio muy, muy pronto. Y espero que os suscribáis al canal para seguir viendo esta serie conmigo. Porque tiene pinta de que va a ser la hostia. Nos vemos en el próximo asesinos Uy Que fail, ¿no? Hasta luego ¡Ah!